Hola, somos Juan y Clara, directores de Hacking Justice, una película sobre el fundador de Wikileaks, Julian Assange, y su abogado defensor, Baltasar Garzón. Cuando empezamos a rodar esta película pensábamos que íbamos a terminarla en un año, pero pasaron nueve años. Acompañamos muy de cerca a los personajes en todo este tiempo y por eso la película se ha convertido en un testimonio de un caso que está haciendo historia. Sí, porque al inicio no éramos realmente conscientes de la dimensión que podía tener este caso, sobre todo para la libertad de información y la libertad de prensa en las democracias occidentales. Y hoy que llevamos ya casi diez años de detención de Julian Assange, tres de ellos en una cárcel de máxima seguridad, podemos decir que va a ser un antes y un después. Porque si finalmente el resulta extraditado a Estados Unidos y todo indica que eso puede suceder, pues ningún periodista en el mundo va a poder trabajar con libertad en periodismo de investigación, aunque sea incluso denunciando crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Por eso os animamos a que veáis la película, porque realmente son dos personajes... Fascinantes, contradictorios, pero yo diría que unidos en una cosa y es su tenacidad, su capacidad de lucha por aquello en lo que creen. Eso a nosotros nos inspiró mucho durante todos estos años del proyecto, nos ayudó a seguir adelante y espero que también les sirva de inspiración a ustedes. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!